Virgo, bienvenido a tu tarot semanal. Vamos a ver cómo te va a ir esta semana pidiéndole a mi Padre Celestial que te vaya súper, súper bien en eso que tienes que hacer esta semana. Que la bendición de Él y todos los ángeles cubra tu vida, tu energía, tu armonía. Empecemos con tu inicial, Magica Inicial de Poder. Sabes que puede coincidir con el nombre o el apellido de una persona especial, alguien que vayas a conocer, una persona que será importante para ti o simplemente alguien con el cual vas a interactuar esta semana. Consejo en el amor que dicen mis ángeles. Dicen que te vistas de un color rojo, rojo pasión, un rojo vivo. Dice que este color esta semana hará que se active en ti la parte romántica y la parte sentimental. Listo. El consejo que te dan es déjelo estar, deje que la situación prosiga hasta su fin. No alteres nada, no te desesperes, deja que las cosas se ven como tienen que ser. No pidas perdón, no hagas absolutamente nada. Mejor dicho, en la parte sentimental solamente te mandan a esperar. Que dejes que todo se va a resolver pronto. Esta semana eso ya tendrá resolución. Dice que no te desesperes, que ya, que eso ya va a estar. Listo. Entonces calma, relájate, respira un poco y simplemente deja que las cosas sucedan. Bueno, consejo en general para ti esta semana. ¿Qué dicen mis guías, mis astros espirituales? Comenta muchos corazoncitos rojos acá abajo. De esta manera, cuando yo haga en vivos, vas a salir de primero en mis preguntas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque así interactúas bastante con nuestro canal. ¿Vale? Además que yo estaré comentando y también teniéndolos en cuenta, anotándolos a las personas que más comentan. Consejo en general, la carta del 4 de Báculos. Es una excelente carta. Porque me está diciendo que esta semana será una semana donde tendrás absolutamente todo lo que te propongas. Donde te van a dar un dinero. Donde habrá estabilidad laboral, estabilidad económica, estabilidad sentimental. Que lo único que tienes que hacer es esperar. Vuelvo y digo. Aquí puedes ver como una tienda donde se ven muchas cosas. Y hay una persona simplemente esperando que la gente llegue o que las cosas se den. Así que simplemente vuelven y te repiten. Es de esperar, sea cual sea la situación que estés viviendo en este momento. Lo que te mandan a decir es espera. Simplemente espera. Espera porque estas cosas se te van a dar. Espera porque cada cosita va a ir como que tomando su rumbo. Cada cosita va a ir en su momento dando un resultado. Aparece el signo de Leo muy fuerte para ti, Virgo. Veo un signo de Leo muy muy fuerte en tu energía. Posándose y mostrándose por aquí bastante fuerte. Como que hay un Leo o alguien con la energía de un signo de fuego. Aries o Sagitario. Que ha estado o estará visualizando con mucho. Pendiente de ti. Mirando qué haces y qué no haces. Entonces. Vamos a ver cómo te va a ir en la semana. Ahí está. Empezamos con la carta del mago. El mago es una excelente carta para empezar la semana porque es la carta del hacer, del actuar, del manifestar. El mago generalmente representa a una persona que tiene mucho conocimiento y ese conocimiento lo explora y logra muchísimas cosas. En la parte sentimental también me está diciendo que tendrás mucho por dónde escoger. Parece que el amor o la parte sentimental se va a ir activando mucho esta semana. Incluso tendrás que escoger entre varias personas porque te veo que estás hablando o empezarás a hablar, a chatear con muchas personas al mismo tiempo. Se observa bastante gentecita alrededor tuyo. Dice la carta de la estrella que esta será una semana muy fluida en todos los aspectos y los ámbitos, sobre todo el laboral o el académico. Dice que te va a ir súper bien, que tienes mucho conocimiento y estarás recibiendo gratificación por ello. También me habla de la carta del 6 de Pentáculos, que es la carta de los dineros, de las entradas y salidas económicas. Y también me dice que quizás en este momento algunos de ustedes están interesados por una persona, pero esa persona no demuestra el mismo interés o esa persona de pronto no te sigue el son, no te responde o se hace el difícil, la difícil. Una persona como que no contesta los mensajes, están en comunicación cero y dice que esperes, que te esperes un momentito porque esta persona sí va a caer, esta persona sí va a ceder. O sea, eso de que se está haciendo el difícil, eso de que no te quiere hablar, eso de que no quiere darte la cara, eso se va a pasar. Porque esta semana observo que el diálogo se da. Rey de Pentáculos, aquí está el rey regresando nuevamente, aquí está esa persona regresando nuevamente hacia ti con la comunicación. Así que si tenías contacto cero con una persona, déjame decirte que esta semana se rompe. Aparece la carta del sol, que es la carta de los amigos, de las amistades. Tú sal con tus amigos, disfruta, ve a un lado, ve al otro, sube fotos, arréglate. Recuerda que la gente te va a tratar como te ve. Si la gente te ve triste, aburrido, te va a tratar igual. Si la gente te ve feliz, alegre, con una energía radiante, también te va a tratar de esa manera. La gente te tratará como te ve, Virgo. Aparece la carta del 2 de Pentáculos, que es el cara a cara que vas a tener, que vas a hablar con esa persona. Vuelvo y te repito. Veo incluso que esa persona te va a llegar a un acuerdo contigo o a decirte algo importante, ¿verdad? Dice que si estabas peleado, discutido con alguien de tus amistades o familiares, que esta semana habrá reconciliación en ese ámbito. También aparece la carta del 9 de Pentáculos, que es la carta de la belleza. Y la carta del 3, el 5 de Copas. El 5 de Copas me dice que a veces tú te dejas afligir por lo que los demás dicen de ti físicamente. Y déjame decirte que las personas siempre van a hablar. No importa lo que hagas o dejes de hacer, las personas siempre van a hablar de ti, van a decir cosas de ti. Ya depende si tú te dejas afectar o no. Recuerda tener un corazón fuerte, un corazón blindado. La gente va a criticar porque sí y porque no. Tú vive tu vida, no te dejes de eso. Observo que los que están, hay unas personas que viven solos o solas o que se sienten un poco tristes porque alguien no está. Si tu pareja vive lejos o está lejos, como que extrañas o extrañarás a esta personita durante esta semana. Aparece la carta del paje de espadas, que es la carta del hablar, del decir. Dice que tienes que hablar con alguien esta semana, tienes que decir las cosas como son. Habrá una reconciliación entre las parejas porque últimamente habían muchos disgustos y muchos altercados. Dice que esto ya se finaliza y con el 10 de copas, del 10 de pentáculos, dice que habrá armonía en el hogar. También observo visitas familiares esta semana. Dice que aquí estás tú esperando esa comunicación o que esa persona te responda. O esa persona esperando que tú le respondas un mensaje. Y dice que se va a dar, o sea, tú o esa persona van a responder el mensaje. La comunicación cero que había entre tú y una persona se va a romper. Lo repito nuevamente. Dice que más o menos el sábado, viernes, se daría esta situación. Solteros y solteras. Cinco de espadas. El cinco de espadas es la carta que me representa generalmente las oportunidades que se estarán acercando. A ti te veo interesado o interesada por una persona en específico. No tienes ojos para nadie más o te interesa esa persona en general. Y aquí hay más personas interesadas por ti. Te estarán enviando mensajes, te estarán coqueteando, te estarán hablando. Pero en tu mente solamente hay una persona por ahora. Habrá una personita aquí que es un caballero o una persona con mucho poder o mucho dinero. Ya sea dama o caballero. Que estará hablando claro contigo esta semana y te estará proponiendo algo. Ya depende de ti si aceptas o no. Finalmente aparece la carta de las de copas. Que es la carta de las celebraciones y de los amores. Por ahí te veo en una cita arreglándote, alistándote para irte a ver con alguien. La carta de la torre, así como aparece, me habla de incierto. No se sabe qué va a pasar entre tú y esta persona, así que no te pierdas esa oportunidad y ve. Aprovechala, experimenta. De eso se trata la vida. Consejo final para todos ustedes. La carta del loco en viceversa. La estabilidad se toma tu vida. Vuelvo y lo repito. El loco al derecho representa inestabilidad. Al revés representa estabilidad. Amores verdaderos, amores sinceros, amistades sinceras, negocios claros, éxito. Y sobre todo, sobre todo, paz interior. Así que si te gustó este video, no olvides en darle like y suscribirte. Coméntame acá abajito con corazones rojos. Ya nos vemos en un próximo video si así lo quiere mi Padre Celestial. Chao, chao.